También los brazos, el cuello, miren, hay mucho espacio de este lado, de este lado, a ver, pásalo. ¿Quién falta de radio Habana? ¿Están las tres de mí? ¿Qué? ¿Por qué te acercas? ¡Ay, ya los escuché! ¡Ey, despausenme! ¡Play! ¡Play! ¡Ya despausenme! ¡Pan las pausas! ¡No, güey! ¡No! ¡No me querían mojar, güey! ¡Toma! Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, estoy muy emocionada porque por fin vamos a hacer un Pausa Challenge. Me lo habían pedido demasiado porque saben que a mí me encanta hacer este reto con mis amigos. Entonces, obviamente, tengo unos invitados especiales. ¡Que pasen los invitados! ¡Estoy muy feliz! Ok, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? ¿No saben qué? Pausa. ¿Por qué? Pausa. Vamos nosotros. ¿A dónde? Vamos. Vale, lo dejamos ahí. ¡Pero no tienes el control! ¡Chumba, chumba, chumba! ¡Me dolió, tonto! ¡Pero no tienes el control! ¿Cómo se van a meter? ¿Cómo me pausaron sin control? ¡Bye! ¡Adiós! ¿Se divirtieron? Ni siquiera tienen el control. Ahorita les voy a enseñar el control. ¡Malditos! ¡Qué divertido, eh! ¡Ja, ja! ¡Wow! Son increíblemente graciosos. ¡Se le va a caer el celular! ¡Ándale! ¡No! ¡Ay, no manches! ¡Se está despausando! ¡Es tu propia hueva! ¡Me estoy haciendo mal gusto! Tienes que respirar, mi amor. Es tu novio. Ya debería conocerlo. ¿A qué huele? Escribilo. Amor. No, no huele a amor. Claramente no huele a amor. A lo menos que huele a amor. Está muy nasty, ¿no? ¡Ya quítame la pausa! No estamos en pausa, mi amor, porque no hay control. Ella solita cayó en su juego. Así que, nos vemos en el parque. El intro más raro de la historia. ¡Vamos! Te juro, hace mucho no vengo a un parque de diversiones. Estoy muy divertido. Me quiero subir a todas las montañas rusas. Así que, esperemos. ¿Estás muy emocionado de estar aquí, Lucas? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Muy emocionado, ¿eh? Sí. ¡Fauta! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La montaña rusa fue a los pollitos. Todo esto te vas a comer, mijo. Y faltan papas con queso. A ver, bueno, vamos a agrandar a alguien lo suyo. Vean esta cosota. No le digas así a vanas. ¿Vale barbecue? ¡Pausa! ¡Qué manchada, mi amor, eh! ¡Se lo vas a comer así! ¡No, no, no! ¡Bien, dale! ¿Puedes hablar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, mi amor, pues vámonos, vente. Bueno, pues... Con permiso. Deténme. Nos vemos, sí. Adiós, amigo. Aprovecho. Todavía no tiene suficiente calzo. Está bien. No manches. Ve, ve esta cosa. Papá, le te encanta, ¿no? Y yo. ¿Esto? ¿Me dejas probar eso? Sí. A ver, yo también quiero probarlo. ¿Qué? ¿Esto es tía, no? Sí. ¿Pausa? No, pues. ¡Gorri, mi amor! ¡No! ¡No me ayudo! ¡Bueno! ¡Bueno, no! ¡No me ayudo! ¡No me ayudo! ¡Estoy baullando! ¡Que asco, wey! ¿Estoy baullando, wey? ¡Wey! Ya queda mi mambo, wey! ¡Wey! ¡Que muy asco, wey! ¡Que asco, wey! ¡Que asco! ¡Güey! ¡Ya déjame comer! ¡Mamá, qué asco! No puedo comer, es decir, es demasiado desagradable. ¡Play! ¡Dómenos de mi dieta, güey! Ya, pero la verdad me dan ganas de nomás subirme contigo. ¡Pausa! ¡Te estoy diciendo que este sí me gusta! ¿Terminemos? ¡No! ¿Saben cuánto tiempo tengo haciendo filas? ¡Despausame! ¡Despausame! ¿Están atrás de mí? ¿Qué? ¿Por qué te acercan? ¡Ay ya los escuché! ¡Ey! ¡Despausenme! ¡Ey! ¿La fila está allá? La fila está allá, mi amor. ¡Malditos! ¡Pausa! Amigos, en este momento todos pueden rayar habanas con este flujo. ¡Ráyanle lo que quieras! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No! ¡No estás en pausa mi amor! ¡Ok! ¿Es en serio? ¡Me puedo tener feliz! También los brazos, el cuello, miren, hay mucho espacio de este lado, de este lado, a ver pásalo. ¿Quién falta de rayar habanas? ¿Cómo ven? ¿Ya le quitamos la pausa? No, también no. Ok, sorry mi amor, todavía faltan personas que te quieren rayar. Muy bien, pues bueno, creo que ha llegado el momento, amigos, creo que está suficientemente rayado. ¿Lista? Esto no se va a quedar así, eh. Play. No, 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 no tienes el control, no puedes. Dame el plumón, dame el plumón, mi amor, dame el plumón. No, ya no hay plumón. Ok, no sé qué me rayaron, pero esto no se va a quedar así, ahorita, ahorita, ahorita va a ver mi venganza. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Lucas fue rescatado y fue despausado, sin embargo, el camarógrafo no sabemos qué le pasó o qué estaba haciendo que no lo grabó. Continuamos. Acabamos de retar a Lucas a que llegue a ganar un peluche para Rizzo. Venga, Lucas, tú puedes. Venga, Lucas. ¡Es para hoy, Lucas! ¡Tú puedes, Lucas! ¡Tú puedes, Lucas! ¡Papá! ¿Por qué? ¿Qué pasó, amigos? ¿Está bien? ¡No, no, no, no! ¡No te puedes mover! ¡Estás pausado! ¡Me estoy cansando! ¿Lo dejamos aquí otro ratito? ¡No, no, no, no! ¡Por favor, me quiero irme! ¡Ey, ey, sedete! ¡Mis manos! Amigos, tuvimos un accidente con Lucas, la verdad es que perdió la mano. No es cierto, ya está, se cayó. No, no nos vamos a subir. Nos vamos a subir. No, no, no me puedo mojar. Estoy viendo enfermo en la garganta. Está bien. Está bien, amigo. Como te estimo, tú no te subes. Tú te encargas de cuidarla. ¡Ay, el dramático! Ok, pues con permiso, nos vamos a subir. ¡Van a Lucas y yo! ¡Oh, oh! Creo que acabo de regarla, le di el control de pausa a Rizzo. Yo me encargo. Se me ocurren muchas cosas. Mira este. Ey, se me han pausado un montón a mí, eh. Un montón. Papi. Estuve esperando ahí en la entrada como una hora que no aparecieron. Pausado. Así que, por favor. Güey, güey. Quiero vivir este día. ¿Aca sí? X. Ahorita nos vemos, amigos. Te libré las botas para que no se mojaran. Yo no me quería mojar hoy. Yo no me quería mojar hoy. Muy bien, vénganse. Menos... Menos tú, Anás. Pongas pausa. No, güey, no. No me quería mojar, güey. Yo no me quería mojar hoy. Toma. Corren. Corren. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Adiós. Estoy enfermísimo. No me quería mojar. 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 Ay, ay. Vamos a despausarlo. Vamos a despausarlo. Vamos a despausarlo. Vamos a despausarlo. ¡No! Otra más, otra más. Otra más. ¡Ey, ya, güey! ¡Una nada más, güey! ¡No mames, no, güey! ¡Ya! El que tiene mucho en la cara, queremos que se le limpie un poco. Entonces, eh... ¡Qué malo! ¡Ya estás empapado! ¡No pasa nada! ¿Qué? No les escucho nada. Además, a Lucas nunca le entiendo lo que está diciendo. ¡Me voy a caer, güey! ¡Oh, le ponemos... le pausamos antes, justo antes de llegar! Tú vas a ir a despausar, Stel. ¡Va, va, va! ¡Me acompañan! No, justo antes de llegar, para. Es más, lo vamos a despausar justo antes de que caiga el barquito. ¿Listo? ¡Qué manchados, eh! ¡Qué manchados! Miren, miren mi vista desde acá. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! 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 ¡Van a pie! ¡No! ¡No! ¡Hijo de su... ¡Qué mierda! ¡Vente, mi amor! ¡Vente, mi amor! ¡Fue loca! ¡Fue nada loca! ¡No! ¡Te la rifaste! ¡No! ¡Te la rifaste, güey! ¡No! 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 ¡Te la rifaste, papá! ¡No! ¡Te hicimos para correr, eh! ¿Tú vas a caer de nieve? ¿Alguien más a caer de nieve? ¿Tú vas a caer de nieve? ¿Tú vas a caer de nieve? ¡Gracias! ¿Aca? ¡Aca! ¡Oh, qué buena onda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Yo siempre he querido tener una de esas! ¿Vamos a ganar una? ¿Para qué? ¡Pausa! ¡Oh! ¡Uh! ¡La nieve, güey! ¡Y qué manchados, eh! ¡Te pasas! ¿Tú te quieres quedar con él? ¡Pausa! Ah, espera, espera. Igual quiero, hasta luego. ¿Ya estoy pasado? Sí. ¿Por qué? Porque queremos. Porque dijiste el cabrón, pobrecito. ¿Por qué? Entonces le vas a hacer segunda. ¿Me das poquita nieve de riso, por favor? ¡Ey! Ya vean, ya. Ya, 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 ya. Un poquito de nievecita porque tiene nieve. Te garré la boca. ¡Ay! Oye, Lucas, ¿qué te parece? Güey, porque a mí siempre me va peor, güey. ¿Qué te parece si vamos a ganar unos peluches? Vamos a jugar y vuelvo a hacer un trato, ¿no? Yo sí quería nieve, güey. ¿Sí? ¿Sí te dimos? ¿Sí te dimos? Hecho, para. Pero ¿por qué? Ay, así. Ay, no, ya no quiero nieve. Vámonos. No, nomás gané eso. Mi nieve. Mi nieve, güey. No. ¿En serio, güey? No mames, mi nieve, güey. Güey, ni siquiera la conozco. No salí jodido. No, ya. Vamos a la sombrita, no está haciendo mucho calor. Ay. Mira qué lindo, parecen dándose de nieve uno al otro. No te preocupes, güey, guarda las servilletas. Ay, pobrecito de mi novio. Play. ¿Qué? Ven, mi amor. No. No, no, no. No, no, no. ¿Y a mí ya me pueden poner play? No, yo no lo voy a hacer. No lo hagas, güey. No, no. No, no. No, güey. No puedo, güey. Pausa. Pausa. Listo, ya. Vámonos. Es que pasa por sacar la pausa. Y sean unidos por el poder del helado. Sin más nada que decir, lo declaro. Hielito, hielón, heladón. Ahora dense un abrazo. No pueden estar en pausa. Ah, perdón. Ya, por favor. Güey. Ya play. Lucas, ¿estás listo para correr? Claro. ¿Qué te pasa? Creo que ya tuvieron suficiente tiempo para estar aquí. Play. Nos vamos a subir a esta montaña rusa. Ah, sí, se armó. Se armó, se armó. Estuvo bueno, eh. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bien gritando, eh. No, manches. No me gustó. Yo no quiero. Pausa. No. Esa fue la que más te ocurrió. ¿Qué? No, 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 no. Yo ya me quiero bajar. No. No, mi amor. No, no. Tú no me hagas. No. 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 Allá vas bien segura. Ey, no. No. Esta posición está muy incómoda. A mí no me gustó. No, no. Dios, no. 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 Fue un gusto conocerlos, amigos. No me voy a poder mover de esta posición, pero voy a gritar con toda mi fuerza. Supongamos que aquí el camarógrafo estaba grabando. ¡Ah! ¡Bájenme! ¡Despausenme! ¡Ayuda! Ok, esperamos que les haya gustado muchísimo este video. Este video. Recuerden darle pulgar arriba y si llegamos a unos 200 mil likes, lo volvemos a hacer con otras situaciones acá. Suscríbanse. Y... Mis Alegrini. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estoy en pausa en una montaña rusa! ¡Bájenme! ¿Qué es la montaña rusa? ¡Eh! ¡Hasta, nuestra montaña rusa! ¡Telegrín! ¡Telegrín! ¡Telegrín!